Vamos a trasladarnos hasta Buenos Aires, Argentina. Nos acompaña la licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Además, magíster en temas migratorios y periodismo, nuestra compañera María Constanza Costa. ¿Cómo estás? Buenos días. Diego Montaño te saluda desde los estudios de Aviala Televisión en La Paz. Hola, Diego. Buen día para todos ustedes ahí en el estudio y para todos los televidentes allí. En Bolivia. Muy bien. Hablemos acerca de lo que ocurrió 13 años atrás. Estuviste presente justamente en esta Cumbre de los Pueblos. Una cumbre paralela a la Cumbre de Jefes de Estado, en la que hubo un rechazo contundente al ALCA. Sí, bueno, un día histórico, ¿no? Desde ambos puntos de vista, digamos en lo institucional, podríamos decir dentro del hotel donde se llevaba adelante la cumbre y en las calles. Era un día frío, lluvioso, en Mar del Plata. En Mar del Plata cuando hace frío, generalmente hace mucho frío porque, bueno, está al lado del mar, es una ciudad costera. Pero bueno, la participación en las calles fue igual de importante o fue muy importante para lo que terminó sucediendo adentro, ¿no? Ustedes antes en el informe que presentabas hablaban de un quiebre, de un punto de inflexión. Y sí, verdaderamente fue eso porque que cinco presidentes tengan iniciativa de rechazar un proyecto que Estados Unidos venía a imponer a la región era algo que no se había visto. Y acá fue muy importante la coordinación, como también ustedes señalaban en el informe, de Lula, del presidente Chávez y del entonces presidente Néstor Kirchner. Lo que Bush venía a proponer era las bondades del libre comercio, ¿no? Abramos nuestros mercados, Estados Unidos abre su mercado a los productos de América Latina, América Latina abre los mercados a los productos de Estados Unidos, y eso generaría beneficios para todos. Bueno, sabemos que eso no es así, ¿no? Existen asimetrías entre los países de la región. Pensemos que exportar a Estados Unidos es muy difícil. Pensemos en lo que hubiera pasado con las economías de los países más pequeños, ¿no? Los proyectos de industrialización o los proyectos de fortalecimiento del mercado interno no hubieran sido posibles si ese día finalmente terminábamos aprobando el ALCA o se terminaba América Latina embarcando en ese proyecto, que Estados Unidos estaba muy urgido por cerrar. Recordemos que había empezado ya esta idea en la era de Bush padre, bueno, con Clinton también había habido intentos de llevarlo a la práctica, y Bush hijo vino a consolidarlo. La verdad que fue una derrota, basta con ver los videos, ¿no? De las cumbres, cuando se cumplieron 10 años, la Televisión Pública Argentina hizo un documental acerca de la cumbre, invito a todos a verlo porque realmente tiene imágenes de archivo que hasta el momento no se habían conocido, que son los debates que se dieron adentro de la cumbre. Y la cara de Bush anonadado porque, bueno, es la primera vez que la región se planta y le dice que no, digamos, ese muy fuerte no al ALCA, y él pensaba que Brasil y Argentina iban a marcar una posición diferente a la de Venezuela, y sin embargo no, fue una coordinación estratégica y pensando en un proyecto de patria grande a futuro. En el no al ALCA me parece que está el germen de lo que después fue el fortalecimiento del MERCOSUR y también de la UNASUR, ¿no? O sea, tener resortes institucionales, regionales, que permitan resolver nuestros propios problemas. Digo, UNASUR cumplió un rol importante cuando fue el intento de golpe en Bolivia, también en Ecuador. Digo, me parece que ahí está para mirar el germen de lo que es esa institucionalización regional que comenzó en ese momento, comenzó con decirle no al ALCA, y también la posibilidad de abrirse a otros mercados, sobre todo de los países emergentes, como pudo ser en su momento el proyecto de los BRICS, ¿no? Digo, sin ese no rotundo al ALCA, o sin ese posicionamiento, un posicionamiento que es político, ¿no? Las cancillerías de los diferentes países siempre cuentan los representantes o los responsables en la negociación, siempre cuentan que había diferentes posiciones, había quienes querían aceptar este acuerdo y había quienes no. Finalmente son los jefes de Estado los que terminan definiendo por un proyecto que no haya atado tanto nuestra suerte a la suerte de Estados Unidos, ¿no? Pensemos lo que hubiera sido en medio de la crisis de 2008, ese área de libre comercio en la región y cómo hubiera realmente destruido muchas de las economías de los países pequeños. María Constanza, ¿qué tan difícil es hoy pensar en que exista una posición regional como bloque tan fuerte como existió el año 2005, como fue, como bien decías, la consolidación de la Unión de Naciones Suramericanas, el proyecto de la Alternativa Bolivariana por los Pueblos Alba, es decir, en medio del contexto regional actual, donde nuevamente una oleada de gobiernos conservadores están gobernando la región. ¿Es posible pensar en un nuevo rechazo a Estados Unidos, digamos una propuesta, un escenario parecido al de 2005? Bueno, pensemos en qué pasó con las herramientas institucionales que se habían construido durante esa década, ¿no? Si pensamos la relevancia que hoy le da, por ejemplo, por solo que este es un ejemplo, el gobierno de Argentina a la Unasur es nulo, ¿no? Han dejado morir estructuras y uno podría pensar, podrían haberle puesto su impronta, digamos, y si evidentemente el signo político ha cambiado y este avance de gobiernos conservadores se consolida en la región, podrían haber usado esas mismas instituciones y darle otro direccionamiento político. Pero lo que han elegido es fortalecer la OEA, ¿no? O resolver las cuestiones de la región en la Organización de Estados Americanos, que es un organismo con mucha influencia de Estados Unidos. Entonces, pensar un posicionamiento anti-Estados Unidos parece bastante difícil. No es anti-Estados Unidos tampoco, tiene que ver con tener cierta autonomía en la región para no ser tan dependientes de Estados Unidos. Me parece que lo que estamos viendo es un retroceso en ese sentido también, ¿no? Se podría haber usado la misma herramienta institucional para generar otro tipo de políticas, acorde con el signo de los gobiernos que hoy ejercen el poder en la región. Eso no sucedió. Entonces, me parece que esta vuelta, un alineamiento automático de Estados Unidos hace pensar que es imposible tener un posicionamiento diferente o tener un posicionamiento autónomo como sí se consiguió hace ya 13 años. Es algo para reflexionar este rechazo que han tenido los gobiernos del signo conservador, sobre todo teniendo en cuenta que la UNASUR fue una herramienta institucional de integración regional que trató de contener a todos los signos políticos en ese momento, ¿no? Recordemos que no eran solo los países que llevaban adelante proyectos progresistas o nacionales populares o como lo querramos llamar. Contenía una pluralidad de signos políticos. Ni hablar de la CELAC, ¿no? Que contenía a todos los países de América Latina y Cuba. Digo, me parece que ahí hay algo para mirar. ¿Cómo se ha destruido la institucionalidad que se había generado en pos de una integración regional? ¿Por qué se elige volver a un organismo como la OEA? Que sabemos las tendencias que tiene a la hora de definir sobre asuntos sensibles para la región y no fortalecer las propias herramientas, aunque la política lleva adelante, sea diferente. Faría Constanza, ¿cuál, según tu análisis, va a ser el efecto que va a tener el efecto Bolsonaro en la región y en estos mecanismos de integración, cuando claramente Bolsonaro tiene una mirada permanente y una admiración e incluso formas de actuar muy parecidas a la del presidente de Estados Unidos? Y esto en desmedro de la región. Habló que Argentina y el Mercosur no le interesan a Brasil. Bueno, Brasil es un actor importantísimo. Este es el país más grande de la región. Es la octava economía del mundo. Así que lo que haga Brasil nos va a afectar a todos. Sí, es verdad, Bolsonaro ha tomado un posicionamiento pro Estados Unidos, un alineamiento automático con Estados Unidos. Hay que ver después en la práctica cuánto eso puede llevar adelante. Pensemos que también va a tener algunas presiones internas de los industriales en Brasil, del sector industrial en Brasil, que es muy importante. Él propone para su país un cambio de matriz económica, un neoliberalismo a ultranza. Digo, hay que ver cuánto eso puede llevar adelante. Pero está claro que, en términos de pensar una integración regional, eso puede ser un escollo. Hay que ver cuánto de lo que Bolsonaro está anunciando puede finalmente llevar adelante. Pero está claro que, bueno, de hecho ha decidido mudar su embajada a Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. Eso es un claro signo, un claro guiño a Trump. No, está haciendo lo mismo que hace Trump. Eso hay que seguirlo de cerca y hay que tener en cuenta cómo Brasil va a ir acompañando quizá en foros internacionales las posiciones más cuestionadas de Estados Unidos. Claro, seguramente el siguiente año, el viernes justamente había una votación, nuevamente por 28ª vez se rechazaba el bloqueo unilateral por parte de Estados Unidos a Cuba y sólo votaron en contra de este bloqueo, como es histórico, Estados Unidos e Israel. Me imagino que al año serán tres y se sumará Brasil a este tipo de votaciones nefastas en contra de la humanidad. Y es muy probable, ¿no? En Bolsonaro estamos todavía mirando las reacciones día a día, la composición de su futuro gabinete. Es un tema que evidentemente nos preocupa en la región, debe preocuparnos en la región, en la política interna de Brasil y también en lo que puede impactar en política exterior. Es un actor fundamental, es una pieza clave de la economía mundial y en ese sentido, bueno, tenemos que estar atentos a lo que sucede ahí. María Constanza, muchas gracias por este contacto con Avia Yala Televisión. Vamos a estar nuevamente convocándote para poder hablar un poco acerca de la situación argentina y también la situación internacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvo junto a nosotros la analista internacional desde Buenos Aires, Argentina, María Constanza Costa, haciendo una evaluación acerca de lo que fue ese no al alca 13 años atrás, acerca de cómo está la región ahora y el efecto Bolsonaro, cómo va a afectar el nuevo gobierno en el Brasil a la región y a la economía brasileña.